En Visión 10 Noticias queremos que estés bien informado, pero también nos gustaría escuchar tu voz, tus quejas y tus opiniones para que éstas sean llevadas ante las autoridades. Te invitamos a ver Visión 10 Noticias de lunes a viernes a las 8 de la noche aquí en tu canal de casa.